Ustedes, a ver un poquito de guerra, ¿cómo lo están pasando? Más fuerte, ¿cómo lo están pasando? Más fuerte, ¿cómo lo están pasando? Uh, no real, uh, no real, uh, a todos los que me escuchan, aquí les vengo a ganar Aquí les vengo a dejar, un río venezolano, que se llame Faureal Que se llame Faureal, y a las mujeres les digo, que aquí me quiero casar Que ahora mismo les ofrezco cuatro casas por caminar La prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar No podemos divorciar, para esto existen las leyes que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Yo te odio a ver, le ofrezco una ganga en casamiento Una ganga en casamiento, mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por esto yo le advierto, no me la vengas a dansear No me la vengas a dansear, no está bien demostración Mi instrumento de tocar Numerado, numerado, viva la numeración ¿Quién no ha visto matrimonios sin coriamboles? Numerado, numerado, viva la numeración ¿Quién no ha visto matrimonios sin coriamboles? Chévere, 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 chévere ¡Vamos, cantan! Chévere, 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 chévere ¡Arriba, palma! Chévere, chévere, chévere ¡Arriba, arriba, todo el mundo! Chévere, 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 chévere A todos los negros presentes yo les voy a aconsejar Yo les voy a aconsejar Que conviven los colores y la raza es natural Que en la raza es natural Que un negro con luna negra es como noche sin luna Es como noche sin luna Que un blanco con luna blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos con plumas de pavorre Chévere, 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 chévere ¡Ahora todos cantan! Chévere, 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 chévere Grito ¡Va fuerte! 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 Gracias.